Soy de la Virgen María, y de la Espíritu Santo. Soy de la Virgen María, y de la Espíritu Santo. Me sueñen con alegría los cánticos de mi tierra, y mi mal niño Jesús, que va a ser la noche. Me sueñen con alegría los cánticos de mi tierra, y mi mal niño Jesús, que va a ser la noche buena. La noche buena se va, y nosotros nos iremos, y no volveremos más. Me sueñen con alegría los cánticos de mi tierra, y mi mal niño Jesús, que va a ser la noche buena. Soy la madre del deseo y sufrimiento.